Voces Radio Nacional Hola amigos, ¿cómo están? Soy Álvaro García y quiero hacerles una invitación muy especial para que a partir del viernes 10 de agosto me acompañen en el programa Voces en la Radio Nacional. Entrevistas a profundidad con personajes fascinantes que yo disfrutaré mucho entrevistando y que seguramente ustedes van a disfrutar mucho escuchando y conociendo. Entonces, no olviden por favor la invitación Voces en Radio Nacional a partir del viernes 10 de agosto, 1 de la tarde. Muchas gracias. Voces Radio Nacional Viernes 1 a 2 de la tarde Presenta Álvaro García Radio Nacional Colombiología al aire